Por si acaso, piensan que van a robarme y piensenla de nuevo, cargo aparato Y me cuidan cuando quiero, no me hago el gatillo y lo desbarato Sé portarme bien, pero a veces yo me estampo Con un buen cigarro en mano, a mi no el ojo blanco Viendo cuando en el trabajo, pues no pasa lo que hago Aquí seguimos iguales, pero la gente ha cambiado Desde Phoenix a Arizona, ahora rifando en el norte de California Triple L